El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante presentará una denuncia ante la Policía Nacional para que se investigue el acto vandálico que afectó a la cruz del Vía Crucis de la Santa Faz la noche del sábado ramblero este pasado fin de semana. Quienes tiraron abajo esta cruz que se rompió podrían haber cometido un delito contra el patrimonio histórico y religioso alicantino. Los responsables tendrán que hacer frente a esos costes. En algunos casos si es un vic es un coste, un delito importante, o sea con una pena importante. Si es un ataque vándalo como se ha hecho contra un patrimonio, contra una escultura que es patrimonio de la ciudad pues hombre tendrá también la responsabilidad económica y otro tipo de responsabilidades que creo que son civiles pero que son también importantes. Este acto vandálico ha supuesto la puntilla para un problema de vandalismo y constantes alborotos que va en crecimiento en el barrio. Los vecinos denuncian que los gritos y escándalos producidos por la concentración de jóvenes en la zona se ha extendido a todos los días de la semana. Los vecinos de esta zona del casco antiguo de Alicante están hartos de no poder dormir por las noches especialmente durante el fin de semana y denuncian que cada vez se va acentuando más las molestias y se van extendiendo a lo largo de toda la semana y sobre todo que vienen acompañadas de actos vandálicos como los que ocurrieron durante este pasado fin de semana de carnaval con la ruptura de la Santa Cruz que está aquí en el barrio alicantino pero también con pintadas y ruptura de mobiliario urbano. Quieren conciliar el sueño y no ser molestados por las personas que se reúnen aquí en las calles principalmente pero eso contrasta también con los dueños de los locales que piden que quieren trabajar. Los fines de semana son horrorosos, la gente joven, que yo lo entiendo pero es que yo he sido joven y yo no me he divertido de la misma forma que ellos son escándalos, son borracheras, son gritos, no dejan dormir. Bueno, lo de la Santa Faz, eso ya ha sido de vergüenza pero es que yo no sé qué es lo que está pasando, te lo digo en serio porque ya no solamente es en el barrio, es que es en todo Alicante. El concejal de seguridad José Ramón González ha afirmado que cree que los dispositivos de seguridad de la zona que cuentan con sistemas de vídeo ya se han visionado sin que parezca que el resultado en la identificación de los culpables sean positivos. Aún así insiste en que se continuará con la investigación oficial para intentar dar con los culpables. José Ramón González ha trasladado a 12TV que la policía local de Alicante se coordina con la Policía Nacional para intentar solucionar el problema de vandalismo y molestias a los vecinos en el barrio alicantino. Tuvimos una reunión en materia de seguridad, policía local con los vecinos donde establecimos una serie de actuaciones para disminuir o estar trabajando en evitar todas esas molestias e incidencias que sufren los vecinos, sobre todo los fines de semana. Para los vecinos el vandalismo no es una novedad y califican de desolador la degradación que está sufriendo el barrio de la Santa Cruz debido al exceso de permisividad de la zona de ocio que hay en el lugar. Además del destrozo de la cruz de la Santa Faz, la policía también ha detectado maceteros rotos, mobiliario urbano destrozado y pintadas en algunas fachadas de esta emblemática zona de ocio de Alicante.